La reacción de Kerem Bursin tras la dolorosa actitud de Anderchel. La pareja más querida atraviesa horas límites. A un año de las fotos en Maldivas donde confirmaban su historia de amor, Kerem Bursin le habría puesto punto final a su romance con Anderchel, la mujer que conquistó su corazón durante el rodaje de Love is in Dare. Los rumores de crisis se profundizaron luego de que Kerem Bursin y Anderchel eliminaran sus recientes fotos juntos en su perfil de Instagram. Según los medios de comunicación turcos, ya no existe contacto entre ellos. En las últimas horas, el galán turco utilizó sus redes sociales para reavivar las versiones de separación. En lugar de llevar tranquilidad, publicó un enigmático mensaje sin mencionar directamente a su expareja. Frente a sus millones de seguidores, el intérprete de Love is in Dare compartió un video desde su lujosa mansión en donde se lo veía practicar boxeo y lo acompañó con un mensaje, rutina matinal. En el clip, Kerem se dejó ver sumamente concentrado en su rutina de entrenamiento y reconoció públicamente que vuelve a la vida que tenía antes de conocer a Ander, la mujer con la que estuvo en pareja durante un año. A diferencia de la modelo turca, el talentoso artista demostró que está preparado para salir adelante, luego de la dolorosa ruptura de una de las mujeres más importantes de su vida. Al parecer, uno de los verdaderos motivos de su separación fue que Anderchel no habría tolerado que Kerem Bursin acepte trabajar con una famosa actriz, con la que lo habían relacionado en su momento. Gracias por ver el video.